Y por el super hermano mayor de mío, ¡Liab! 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 Por YouTube Natalie Bertis y Jaco Eskenazi son considerados una de las familias más estables de la farándula peruana ¿Alejados de las polémicas, la pareja no duda de que te hagas un poco de dinero? Y por eso en compartir los mejores momentos que pasan juntos Recientemente, Jaco y Natalie celebraron los 3 años de su hijo Leo La increíble fiesta estuvo inspirada en los dinosaurios y superhéroes Inflables, catering, show de burbujas y un espectáculo con los superhéroes más famosos Fueron parte de la celebración por los 3 años de Leo Jaco Eskenazi, Natalie Bertis compartieron todos los detalles de la fiesta a través de sus redes sociales Alegrando a sus seguidores quienes querían enterarse de todo ¿Quieres más información? Síguenos y sé parte de Bray Y por el superhermano mayor de Leo Leo, Leo, Leo Por YouTube